Hola, queridos amigos de heraldo.es, amigos de YouTube, ya tenemos todo preparado para la siguiente receta. Una receta muy refrescante y estoy seguro de que más de uno la va a probar en casa porque les aseguro que sale riquísima. Eso es, un carpaccio de tomate con langostinos y con pipas, nada menos. Venga, os enseño los ingredientes que verán qué sencillo es y qué rica sale esta receta. Mirad, tenemos los tomates, que he cogido un tomate maduro para hacerlo bien en carpaccio, los langostinos, que no pueden faltar, que ya los tengo peladitos, unas pipas y unos ajos y unas guindillitas que voy a poner con esos ajos. Yo os explico qué es lo que hay que hacer. Mirad, lo primero y muy sencillo es preparar el plato bien preparadito. Por supuesto, echaremos aceite y una sal maldón que tengo aquí, muy rica. Bueno, y cogemos el tomate y lo hacemos muy, muy finito. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a quitar la parte de atrás del tomate, eso lo quitamos y ahora muy, muy finito vamos a cortar todo el tomate. Tal cual, ¿lo veis? Metéis la puntita y después ya, aunque se quede un ladito sin edad, no pasa nada, casi es preferible, pero que se quede muy finito, muy finito, muy finito. Eso es. Venga, vamos a cortar todo el tomate. Bueno, pues ya ven que tenemos el tomate ya cortado, muy finito, como ven, echen un vistazo. Si alguna rodaja se queda, tampoco pasa nada. Oye, tampoco está bien cortadito y bien preparado. ¿Para qué? Para poner la sal. Vamos a echar una sal en escamas que tengo, una sal maldón. La vamos a repartir por todo, jeje, un poquito. Muy bien, muy, muy bien, muy bien. Fenomenal. Un poquito por aquí. ¿Qué le falta? Ya tenemos bien de sal. Pues ya está. Bueno, lo apartamos. Lo reservamos porque ahora sacamos una sartén y vamos con los langostinos. Bueno, esto de los langostinos es un invento, ¿eh? La verdad que está muy bien, ¿eh? Eso del aceitito, luego... Primero vamos a poner los ajos y las guindillas. Nunca la pondremos toda a la vez, porque si ponemos toda a la vez, pues se van a hacer demasiado los ajos y, por supuesto, los langostinos que queremos que estén en su punto, pues se nos van a pasar. Bueno, tenemos el aceite acalentándose, le damos bien, le damos candela al aceite y ponemos unas láminas de ajos, como veis, y unas guindillitas. Si queremos que pique, porque yo conozco estas guindillas, lo que tengo que hacer es abrirlas. Si las abro, esto pica, pero si no, pues todavía no. Así que vamos a dejar una abierta y que haga su función y su labor. Así que ponemos ya los ajitos, unas láminas, es un, nada, un diente de ajo y la guindilla. Bueno, lo que vamos a hacer es que se dore un poquito el ajo, porque, insisto, no metemos los langostinos todavía, y luego añadiremos las pipas que le dará el toque crujiente. De momento, doramos un poquito los ajos. Bueno, veis cómo los tenemos doradicos, pues enseguida ya los langostinos. Esto es muy poco tiempo el que necesitamos. Añadimos también un poquito de sal a los langostinos y no se nos van a quedar ahí esos etes. Como tenemos la sal maldon, pues oye, la aprovechamos también. Ahí, con cuidadín, le vamos a dar la vuelta a los langostinos, porque se nos están haciendo por un ladito, pero queremos que se hagan por los dos, ¿no? Ya veis que los ajos ya igual he tardado un poquito demasiado. Vosotros echarlos antes, no esperéis a que se hagan tanto por miedo a que se quemen. Y si se queman, amigo mío, lo que pasa es que va a amargar un poquito. Así que no creo, no creo que llegue el momento, porque esto del langostino prácticamente ya está. Vamos a poner las pipas, porque ya lo tenemos ahí. Y prácticamente tenemos el plato, amigos. Mirad qué sencillo es. Vamos a remover todo bien, bien removidito, los ajos, la guindillita, las pipas, los langostinos. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con esto? ¿Vosotros qué pensáis? Amigos que estáis suscritos en mi canal de YouTube, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis? Pues que tenemos que echarlo aquí, pues claro. Y yo diría que el langostino ya me dice que está hecho, que es el que manda. Amigos míos, apago el fuego. Como veis, ya lo tenemos más que preparado. Y esto mismo lo vamos a repartir por toda la ensaladita. Eso es, con cuidadito. Eso es. Muy bien. Y amigos, ya lo tenemos. ¿Qué os parece? Una ensalada que es un carpaccio de tomate con langostino, pipas y ajitos. Esto está, les aseguro, que es muy rico. Así que, amigos míos, si yo puedo, yo sé que tú puedes meteros en la cocina, disfrutar de ella, porque ya veis, de una forma muy sencilla podéis hacer algunos platos, pues muy simpáticos y quedar muy bien con la gente que vosotros queréis. Amigos, os espero en la siguiente receta.